Bienvenidos una vez más a tu canal de YouTube Dominicode. Hoy vamos a hablar un poco sobre Unit Test en Angular y para ello vamos a utilizar una herramienta llamada Jest.js. Así que esto será una breve introducción, no vamos a profundizar mucho, pero sí quiero que entiendas las ventajas que nos ofrece trabajar con Jest.js en nuestros proyectos de Angular. La primera pregunta que puedes tener en tu cabeza es ¿Por qué debo escribir Testing para mi aplicación? ¿Mi aplicación funciona bien? Eso nunca lo sabemos, si la aplicación funciona bien, si la aplicación está haciendo realmente 100% todo lo que nosotros esperamos. Hay tres tipos de test. El Unit Test, el Integration Test y el End-to-End. El Unit Test es el procedimiento para verificar el correcto funcionamiento de una parte específica de un software o de nuestro programa. ¿Pero por qué? Te puedes seguir preguntando. Pues a veces nosotros pensamos o creemos que algo va bien o que una situación va de una determinada manera y realmente no es así. Sí, puede surgir o pueden surgir algunos inconvenientes y podemos tropezar en el camino, ¿no? ¿Por qué nosotros debemos tener o escribir Test para nuestras aplicaciones? Pues lo primero es que cuando nosotros escribimos, en este caso, Unit Test para nuestras aplicaciones, las probabilidades de tener el bug en producción son menos porque ya hemos probado un trozo de nuestra aplicación y cuando lleguemos a la integración completa de este trozo de código es probable que funcione como debe ser porque ya hemos hecho una parte de este trabajo. Lógicamente, no podemos asegurarlo 100% de que no tendremos ningún bug. Es imposible. Toda aplicación tiene uno que otro. Pero si nos aseguramos de tener un buen Unit Test, pues iremos un poquito más respaldados. Lo segundo es lo fácil que es refactorizar un código cuando nosotros tenemos Test en nuestro proyecto. Es muy fácil porque estoy seguro que tú has tenido esta sensación que estás modificando o trabajando en una feature o corrigiendo un bug y tienes miedo de tocar ciertas líneas de código porque no sabes lo que puede ocurrir en otro apartado de la aplicación. Entonces, si nosotros tenemos Test en nuestras aplicaciones, es probable que todo esté un poquito más bajo control de que si modificamos una determinada feature, podemos volver a arrancar todos los test y asegurarnos de que todo funciona bien. Y enlazado con el punto anterior, un código que se pueda refactorizar de manera fácil es un código mucho más mantenible, es un código mucho más escalable por la misma razón que acabamos de ver. Es un código que sin ningún problema tú puedes intentar añadir una nueva feature y sabes que no afectarás a otros features de nuestra aplicación porque en nuestro código normalmente cuando es más mantenible es cuando menos acoplado está. Y esto nos da cierta libertad y cierta tranquilidad también. Por defecto, en nuestros proyectos de Angular nosotros tenemos Jasmine y Karma para ejecutar los test. Vienen estas dependencias ya por defecto. Nosotros no tenemos que hacer realmente nada. Entonces, para dejar de trabajar con Jasmine y pasar a Jest.js, pues tenemos que hacer varias cosas. La primera sería eliminar los ficheros de configuración de Karma y el fichero test.ts. También debemos de crear unos ficheros de configuración para Jest. No, lógicamente debemos instalar la dependencia y debemos eliminar las dependencias de Karma y Jasmine. Manualmente esto es muy difícil. Más adelante vamos a ver cómo lo podemos hacer con un solo comando. Pero antes de mostrarte cómo lo puedes hacer con un comando, quiero decir qué es Yes.js porque aún no sabemos qué es Yes.js. Yes.js es un framework para escribir test, en JavaScript y básicamente se centra en la simplicidad. Funciona en proyectos que utilicen Bubble, funciona en proyectos que utilicen TypeScript, con Node, con React, con Angular, con Vue y alguno más. Entonces, no hay ningún problema. Estamos cubiertos en ese sentido. Si aprendemos a trabajar con Jest, pues lo podemos utilizar en React, lo podemos utilizar en Angular sin ningún problema. Aquí está el comando que nos va a facilitar esos siete pasos que vimos anteriormente que tendríamos que hacer entre crear, eliminar ficheros, instalar dependencias, desinstalar dependencias. Aquí está este schematic con el comando ng-add arroba el nombre del schematic, que en este caso es este que tenemos aquí en pantalla. Pues podremos añadir todos esos pasos que vimos que eran bastante con este comando. Este comando, tal y como podemos ver aquí reseñado, instala Jest en nuestro proyecto, añade los ficheros de configuración de Jest al proyecto de Angular y elimina Karma, elimina Jasmine y todo lo que tenga que ver con la configuración o todos los cambios necesarios para la configuración en nuestro proyecto, lo tendremos ya con un schematic. El resultado después de haber utilizado este comando sería algo como esto. Ahora lo veremos en la demo. Es lo mismo que acabamos de ver antes, ¿no? Los ficheros que se han eliminado, en este caso el fichero de Karma, el fichero de test.ts y fichero de configuración para Jest, para que funcione de la manera correcta. Después que hemos hecho esa instalación de Jest en nuestro proyecto de Angular, pues ya tendremos acceso a ejecutar nuestros test y ver esta consola, este CLI, que es bastante interesante y hay muchas opciones muy, muy, muy cool para cuando nosotros estamos ejecutando nuestros test. Bien, esto es toda la teoría, podemos decir. Ya sabemos qué es Jest, por qué son interesantes o importantes los test en nuestra aplicación. Yo tengo un repo que, si no me estás viendo en vivo en este momento, voy a dejar en la descripción de este video para que tú puedas utilizar este repo como lo vamos a hacer nosotros. Sencillamente, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Este es el repo que vamos a utilizar para nuestra demo. Como te he comentado, voy a dejar la URL de este repo en la descripción de este video. Es un repo que tiene tres ramas. La rama principal, la main. Luego hay una rama que tiene los test escritos con Jasmine y otra rama donde tenemos nuestros test escritos o realmente con Jest instalado. Porque, como te he comentado, las API son prácticamente lo mismo. Entonces, las modificaciones que tienes que hacer son muy pocas. Mayoritariamente, el test que escribas en Jasmine te funcionará en Jest. Entonces, vamos a clonar este repo. De hecho, yo ya lo tengo clonado para ganar tiempo y no tener ningún inconveniente con el internet. Yo lo tengo clonado por aquí. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a abrir mi terminal. Ok. Entonces, vamos a abrir esto en el Visual Studio Code. Y mientras tanto, de hecho, voy a dejar ejecutándose aquí mi aplicación con el comando ng-serve. Y vamos a ver un poco qué tenemos en nuestra aplicación demo que voy a mostrarte a ti en el día de hoy. Es una aplicación muy, muy básica donde tenemos un model de tipos, de datos. Aquí tengo una clase para tipar. Pero ahora lo veremos cuando arranque nuestra aplicación. Es una aplicación muy sencilla que tiene un formulario de contacto. En nuestro módulo de contacto que tenemos aquí, por supuesto, lo que nos interesa en este momento es el fichero .spec.ts que es donde están nuestros testing o nuestros test en Angular. Ahora mismo estoy en la rama de Jasmine y este sería el test que nosotros tenemos para Jasmine. Sencillamente verifico o me aseguro de que el campo de email no esté vacío. Me aseguro de que, en caso de que haya algún error, que el campo sea requerido, etcétera, etcétera. Aquí me aseguro de que la validación de mi email esté funcionando. Y bueno, es un test realmente bastante sencillo. Luego enviamos nuestro formulario para asegurarnos de que todo está bien. Este es un test muy sencillo. En el canal ya de Dominicode empezaremos a subir contenido sobre test, cómo empezar con el test. Esta charla no se basa en escribir test, sino una breve introducción sobre Yes.js. Entonces, aquí tenemos un test. Está lo básico, como he comentado. Vamos a ver si nuestra aplicación arrancó. Parece que sí. Y vamos a ir al puerto 4200. Y aquí tenemos nuestra aplicación. Como he comentado, esta aplicación es muy sencilla. Aquí en el contacto es donde tenemos la parte importante. Ok, entonces, realmente la aplicación no hace falta que la tengamos levantada, porque nos vamos a centrar en lo que es nuestro test como tal. Podemos hacer lo siguiente. Vamos a detener un segundo nuestro servidor local y vamos a ejecutar el comando ng-test, que es un comando que si vamos a nuestra aplicación en el package.json, por aquí tenemos aquí, ¿no? Entonces, ejecutamos nuestro test. Vamos a ver. Parece que todo está yendo bastante bien. Deberían pasar todos los tests que tenemos escrito en este momento. Por aquí hemos visto una URL en el localhost, puerto 9876. Vamos a acceder a él. Ahora enseguida. Como podemos ver en pantalla, Jasmine y Carmen van ejecutando nuestros test. Me dice que todo ha pasado de manera correcta. Pero si lo queremos ver, vamos al puerto 9876. 9876. Y aquí tenemos karma. Ocho test han pasado. Ninguno ha fallado. Todo bastante bien. Aquí nos dice los tests por cada componente. Aquí podemos ver que en el home component hay un test que es el que viene por defecto en Angular, que Angular nos crea con Jasmine, que es el test que verifica o se asegura de que ese componente se cree, esa instancia de ese componente se cree. Y aquí están los tests que yo he añadido a el componente de contacto. Como podemos ver, aquí está todo bien, ¿no? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que uno de nuestros tests falle. Por ejemplo, este check aquí del policy, que es un check que tengo en mi aplicación, que yo me aseguro o trato de que esté marcado, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hacer el to be false. Realmente es sencillamente para que este test falle. Vamos a ver. Esto se debería continuar ejecutando. Bien. Aquí ya vemos que falla. Y si volvemos aquí a la web, vemos que nos dice aquí, bueno, yo esperaba que sea true, pero es falsi, es false, etcétera, etcétera. Un mensaje un poco extraño, ¿no? Sabemos que falla. Yo puedo empezar a buscar en la línea que me dice que está fallando y demás por la línea 57. Puedo venir y bueno, es sencillamente esta modificación. Esto no está mal, pero yo creo que los mensajes de errores que nos proporciona Jest serán mucho más eficientes y mucho más claros. Ok. Por ahora está bien. Esto es lo que tenemos en Jasmine. Sencillamente esto. Ahora vamos a cambiar a la rama de Jest para ver cómo sería ejecutar nuestros test con Jest.js. Bien. Por aquí tengo ya mi proyecto con la rama de Jest. Si vuelvo a ejecutar un comando ng-serve, la aplicación será la misma. Lo único, que si vamos aquí al código, al Visual Studio, aquí ya tenemos la configuración de Jest en nuestro proyecto. De hecho, en el package JSON hay una pequeña modificación. Fíjate que aquí yo tengo en el comando test donde antes ejecutábamos el ng-test. tengo un watch para Jest y también tengo para saber el coverage de mi proyecto. También he añadido lo que es el schematic. Como podemos ver aquí en esa línea 24 tenemos el schematic. Ok. Nuestro proyecto ha levantado. Si volvemos al localhost 4200, esto sigue igual. Aquí no ha cambiado nada. Pero vamos a ir a la consola, detenemos y vamos a ejecutar el siguiente comando. Vamos a ejecutar el comando npm run test dos puntos watch. Bien. Y después de ejecutar este comando, aquí vemos que esta CLI, este terminal me hace varias preguntas. Lo he ejecutado con el watch de manera intencional para que surgieran estas esas opciones. Me pregunta que si presiono si quiero ejecutar todos los test presione la A. Vamos a presionar A y todos los test se empiezan a ejecutar. Aquí han pasado todos mis test no hay ningún problema. Es una consola un poquito más limpia y yo creo que la información que nos aporta es igual de interesante que con Jasmine pero yo creo que es mucho más claro el mensaje que quiere transmitir. Vamos a presionar la W para volver a las opciones porque también podríamos aquí nosotros ejecutar sencillamente un test específico ya sea por fichero o por el nombre del test también que sería con la P para hacerlo a través del nombre del fichero o con la T para hacerlo a través del nombre de nuestro test. Vamos a hacer una cosa vamos a salir del watch mode vamos a limpiar un momento volvamos a nuestro código y vamos a hacer que nuestro test falle volvemos ahora pages contacto y en el fichero sped que básicamente es el mismo test que tenemos aquí de hecho bueno lo he reducido un poquito estos son los los test escrito con con Jasmine pero nosotros perfectamente podríamos habilitar estos test y todo sería o debería continuar funcionando igual vamos a descomentar un segundo esto voy a guardar y voy a hacer que falle recuerda que antes lo hicimos creo que con uno de estos campos con el campo de policy vamos a hacer el to be false por ejemplo falsi guardamos volvemos aquí vamos a ejecutar el comando nuevamente npm run test dos puntos watch muy bien está ejecutando los test del contact y me dice que ha habido un error pero aquí la consola me da mucha más información de lo que pudimos ver con Jasmine me dice primero cuál es el test que ha fallado el campo de policy es el que está fallando me aporta más información aquí también me dice dónde exactamente en la línea que ha fallado y demás entonces yo puedo ir a mi fichero vamos a hacer un control set aquí para dejarlo como estaba para que funcione ahora sí se vuelven a ejecutar los test y ahora han pasado todos mis test como has podido ver siete test que pasan en 6.2 segundo o 6.247 segundos que esto es otra de las ventajas que hablaremos en otro momento que es la velocidad que sin lugar a dudas Jest es mucho más rápido que Jasmine y Karma por razones que no vienen al caso ahora razones obvias pero eso quiero que sea la pequeña introducción entonces te voy a compartir el repo para que puedas practicar si quieres modificar o escribir o añadir otros test lo puedes hacer sin ningún problema como has visto yo el mismo test que tenía escrito en Jasmine me ha funcionado sin ningún problema con Jest pero como te he dicho si estás leyendo mucho el DOM ahí sí que hay una API distinta para ello nosotros seguiremos o vamos a publicar un curso de introducción a Unit Testing en Angular donde vamos a empezar a desglosar cada una de las APIs vamos a trabajar y a enseñarte y a guiarte para que empieces desde cero entonces vamos a dejar esta charla hasta aquí espero que te haya gustado recuerda suscribirte a nuestro canal en caso de que no lo estés nuestras redes sociales las voy a dejar por aquí nos puedes seguir en todas las redes sociales y si tienes alguna sugerencia sobre contenido por favor dímelo en la cajita de comentarios un saludo hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!